La Abadía, Centro de Arte y Estudios Latinoamericanos, está presentando Tierra de Encuentros, Cielos y Colores, Arte de Sudamérica Hoy y Ayer. Se trata de una exhibición que busca difundir un horizonte diverso del patrimonio actual, material e inmaterial de los pueblos originarios de Sudamérica. Dando a conocer máscaras y atuendos tradicionales, la muestra propone internarse en una interacción entre el presente y el pasado. Son objetos que sobre todo se utilizan en ceremoniales sagrados, entonces si algo tendríamos que destacar es esta necesidad del hombre desde las culturas más antiguas hasta las actuales de buscar la trascendencia. Todo lo que se exhibe son vestimentas que se usan, como te dije, en cosas que tienen que ver con lo sagrado, con lo trascendente. En esta exhibición se reúnen piezas procedentes de la zona pampeana y la Patagonia argentino-chilena, además de la región andina de Perú y las áreas tropicales y subtropicales del Gran Chaco, conformado por Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.